Hoy os voy a responder a la pregunta que tanto me habéis hecho ¿Dónde está Pablo? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal HiFamily Team Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos no os olvidéis suscribiros, dar un like y activar la campanita Bueno, en el vídeo de hoy voy a responder a una pregunta que me habéis hecho que me habéis hecho 500.000 veces, ¿vale? Y además casi todos los días ¿Dónde está Pablo? ¿Por qué no aparece Pablo en los vídeos? ¿Qué ha pasado con Pablo? ¿Dónde está? ¿Otra vez dónde está? ¿Dónde está? Todas esas preguntas me las había estado haciendo durante muchísimo tiempo y hoy os las voy a resolver Así que nada, si queréis saber dónde está Pablo cuando lo vamos a volver a ver porque no salen los vídeos y demás no os perdáis este vídeo, lo tenéis que ver hasta el final Dentro vídeo Hola chicos Bueno, sigo aquí en la cocina ¿Por qué? Porque nos estamos preparando Acaba de venir de recoger a Lucía y a Marcos que están aquí comiendo Hola chicos Hola Nos acaba de recoger el cole que hoy no hayan ido al comedor porque nos vamos a... Cádiz Nos vamos a Cádiz Sí, nos vamos a Cádiz a pasar el fin de semana que hace mucho tiempo que nos vamos y nada pues eso Lucía y Marcos ya están comiendo y Adrián ha ido a recoger a Paula al instituto come y nos vamos corriendo Yo ya tengo todo preparado mirad aquí tengo la valeta que la tengo que terminar de meter las cosas de Adrián la tengo que cerrar aquí tengo los ordenadores que no pueden faltar aquí tengo una plancha que la voy a regalar a mi madre y aquí tengo también esta aspiradora súper chula la Red Cake que bueno, se la voy a regalar a mi madre porque hace poco fue su santo y bueno, pues le voy a hacer un regalo si queréis ver su reacción seguir viendo este vídeo porque lo voy a grabar, ¿vale? y os voy a enseñar cómo funciona que está chulísima bueno, pues eso voy a cerrar la maleta la voy a meter en el coche voy a comer algo que todavía no he comido que tengo mucha hambre y ahora cojo la cámara desde el coche y os sigo hablando, ¿vale? y os voy a contar un poquito sobre Pablo dónde está bueno chicos, pues nada pues ya vamos en el coche para vosotros ha sido súper rápido ha sido una transcesión de 0,3 milésimas de segundo pero bueno, nosotros hemos tenido que meter toda la cosa en el capo meter a los niños en el coche porque los niños es otro equipaje es otro equipaje más claro, aquí ya está Paula hola Paula ¿qué tal has visto hoy? bien Marco, siéntate bien ¿qué te ocurre o qué? ponte bien, anda y ahí está Lucía bueno, pues eso que nos vamos para Cádiz y bueno, hoy os vamos a responder a tres preguntas, ¿vale? la primera pregunta es ¿por qué Pablo no aparece ya en nuestros vídeos? ¿vale? la segunda pregunta ¿dónde está Pablo? y la tercera pregunta ¿cuándo volverá a salir Pablo en nuestros vídeos? o ¿cuándo volveremos a verlo? ¿vale? ahora os voy a contestar a la primera pregunta para que no esperéis más no os voy a hacer esperar más y la primera pregunta es ¿por qué Pablo ya no sale en nuestros vídeos? ¿vale? pues la respuesta es muy sencilla porque ya no está con nosotros ¿vale? y aparte también ha empezado el Insti y pues bueno como ya sabéis la rutina del instituto conlleva mucho trabajo de estudio y demás y el estudio está muchísimo antes y es más importante que cualquier otra cosa así que por eso Pablo ya no sale en nuestros vídeos ¿vale? y nada pues eso que vamos de camino a Cádiz que yo todavía llevo mucho hambre como siempre porque he comido muy poquito y cuando esté sentada merendando os voy a contestar a la segunda pregunta ¿dónde está Pablo? si queréis saber dónde está Pablo seguid con nosotros y no os vayáis tenéis que ver este vídeo hasta el final y no os olvidéis de suscribiros ¿estás suscrito? venga suscríbete venga pues nada vamos a merendar que tengo hambre bueno chicos yo pensaba que íbamos a llegar súper rápido a casa pero va a ser que no porque hay una caravana inmensa un atasco de coches inmenso que no sabemos todavía si es por obra si es por un accidente no lo sé mirad los voy a enseñar mirad todos los coches que hay creo que vamos a tardar un montón en llegar a nuestro destino bueno pues ya hemos llegado por fin que tenía un montón de ganas de llegar después de habernos comido media hora de atasco como habéis visto Paolichi que venía muerta de hambre como ya sabéis que ya lo he repitido 500.000 veces y hoy vamos a celebrar algo y es que ya nos ha llegado la placa de YouTube así que lo vamos a celebrar de esta manera tenía un montón de ganas de comerme una gambita y bueno yo creo que me lo merezco mientras que como os voy a responder a la segunda pregunta ¿vale? que es ¿dónde está Pablo? así que nada si queréis saber dónde está Pablo no os vayáis bueno ya hemos colocado ahí la cámara ¿vale? para que yo me pueda comer mis gambitas tranquilas me voy a comer un de esto a vuestra salud bueno pues eso ¿dónde está Pablo? ¿dónde está Pablo? pues os voy a explicar pues él vive en Barcelona así que pues él está en Barcelona porque tiene que ir a su instituto claro como ya sabéis Pablo no vive en Cádiz solamente vino a vernos bueno eso ni en Cádiz ni en Málaga yo estoy con Cádiz entonces pues él vino a vernos ya está Marco con su carita cada vez que editamos los vídeos nos vemos a Marco por detalle es un pedacito pues eso Pablo vive en Barcelona y evidentemente cuando han terminado las vacaciones pues él se ha tenido que ir con su mamá y con la Yaya ¿verdad? con la Yaya Rosa porque él vive allí en Barcelona con ellos entonces pues Pablo está en Barcelona ¿cuándo lo vamos a ver? pues me voy a comer una gambita y un poquito de pizza y os lo digo ¿vale? a vuestra salud bueno yo ya he terminado de cenar la verdad que me he quedado súper harta Lucía está aquí entre medio de esmaltes está estudiando ciencias naturales en inglés que tiene que estudiar el vocabulario ahí tenemos a Marco que le está haciendo un masaje a Paula a ver ¿qué está haciendo Marco? un masaje un masaje ay esa cosita a mí me encanta bueno pues eso chicos que Pablo ya está en Barcelona ¿vale? porque ya ha empezado el colegio ya ha terminado las vacaciones y ya está en Barcelona con su madre y ¿cuándo lo vamos a ver? pues yo creo que no lo sé ¿cuándo vamos a Barcelona Adrián? en Navidades en Navidades bueno Adrián quiere ir en Navidad a Barcelona yo también y los niños también veremos a ver lo mismo no podemos ir pero bueno pues eso posiblemente que vayamos a Barcelona a verlo y cuando vayamos a Barcelona pues entonces grabaremos un montón de vídeos con Pablo para subirlo a a Youtube bueno Paula a ver Paula tú no tenías algo por ahí antes de pedir el vídeo os voy a enseñar una cosa ¿qué? que yo tengo sueño ¿tienes sueño? yo también la verdad chicos voy a olvidar mis pelo porque tenía una cola antes y ahora se me ha quedado toda la marca ¿se te ha quedado la marca? bueno que Paula tiene una cosa que Paula tiene una cosa a ver a ver espérate uy que blanca se me ve ¿no? con esa luz parezco unos fantasmas mira los Timpsons estamos viendo los Timpsons bueno tenemos que decir que ¿dónde estamos? Paula ¿dónde estamos? bueno pues me quitan mi pelo de aquí y estamos en la casa de mi Yaya pues sí que no ha salido de verdad que está por ahí hola Yaya di hola hola vale ella se corta y nada más que estamos grabando no hay nadie y pues tengo una cosita para para Yaya venga llévalos arrastrando venga que tenemos un regalo para Yaya era mi manta de cuando yo era pequeña sí es verdad era tu manta de cuando tú era pequeña tienes que tienes que levantarlo para arriba espérate que yo te voy a grabar desde aquí espérate para que no grabe la Adrián comiendo venga una dos y tres ¿sabes qué es? una super aspiradora jajaja loco esta no está por una Yaya era una aspiradora menos más que nos nos hemos regalado un crucero jajajaja abrila Marco venga esta es la nueva aspiradora red cake chulísima con cuidado con cuidado Marco mira aquí tenemos la aspiradora la parte de arriba Yaya coge la toma quita el plástico mira que chula parece una pistola mira aquí tenemos el palo le pones el palo así aprietas así y aquí le pones la punta ahí empuja ahí mira si tú quieres si tú estás barriendo y quieres doblar pincha aquí y dobla ¿has visto? eso es para pinta debajo de las camas para barrio por debajo de los muebles para debajo de las camas claro estás limpiando el salón ¿qué quieres limpiar por debajo de las camas? pues pulsas aquí y se dobla ¿qué termina? solamente tienes que levantar con las manos para arriba cuando termina hace así levanta ahí y ya está activa mira enciéndela con luz integrada mira que chula apaga la luz Marco apara la luz aquí espérate que la voy a apagar la luz mira con luz integrada mira que chula no todo futurística la Yaya jajaja ay bueno pues ya está ya tiene la Yaya su regalito que ella siempre se llama yo quiero una aspiradora yo quiero una aspiradora yo quiero una aspiradora bueno pues ya tiene su aspiradora además la aspiradora está súper súper bien viene súper equipada y la verdad que se ve buenísima lo que más me gusta es la luz esa es chulísima os voy a dejar pues si os gusta el enlace en la cajita de información vale bueno pues eso chicos me voy a la cocina que no me dejan hablar esta gente que nada que estoy aquí en casa de mi madre que en esta casa es donde yo he vivido toda mi vida tengo un montón de fotos por ahí de pequeñas pero no os las voy a enseñar porque me da vergüenza bueno pues eso chicos que Pablo pues eso que está en Barcelona vale que ya está allí que ya ha empezado el instituto que le va súper bien que le va genial le voy a intentar pedir algunos vídeos vale para subirlo a Instagram que nos podéis seguir en este Instagram de aquí para que os mande saludos vale y nada y que en Diciembre en Navidad y posiblemente vayamos a verlo a ella y a la Yaya así que nada espero que os haya gustado este vídeo recordad seguirnos en las redes sociales y si es así suscribiros dar un like y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!